Every day when I wake up I have two options, to be or not to be happy. I have two options, to be or not to be happy. I have two options, to be or not to be happy. Es el ritmo del que va, es la venganza del que vuelve, la atención del que dirán, amigos y contendientes. Es el ritmo del que va, es la venganza del que vuelve, la atención del que dirán, amigos y contendientes. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!